y escuchemos a la doctora Ligia Benítez con su sección de los miércoles doctrina condominial hola muy buenos días desde Valencia le saluda Ligia Benítez la semana pasada al terminar nuestra participación en el programa recibimos el planteamiento de una consecuente oyente quien nos planteó estas interrogantes nos decía en una comunidad condominial la junta de propietarios realizó una consulta escrita es decir aquellas llamadas coloquialmente carta consulta para decidir la sustitución del cilindro y las llaves de la puerta principal pero un grupo de propietarios de este condominio quienes no creen en los resultados anunciados pretende hacer pretenden hacer otra consulta y nos pregunta ¿cuál de las dos consultas sería la válida? ¿cómo verificar los resultados de la consulta escrita que permitan darle transparencia al proceso de toma de decisiones? ¿qué mecanismo deberían cumplirse para darle validez a la consulta escrita? vamos entonces con la respuesta en primer lugar si quien administra esa comunidad condominial es una junta de propietarios y no existe en ella la figura del administrador como la que define la ley de propiedad horizontal en su artículo 19 entonces esa junta de propietarios si está habilitada legalmente para ejecutar esa consulta escrita toda vez que en el artículo 18 de la misma ley se nos indica a quién corresponde la administración de los inmuebles sometidos al régimen de dicha ley a través de la inscripción registral del respectivo documento de condominio en otras palabras esa junta de condominios es el único órgano habilitado legalmente para hacer la consulta a la comunidad de propietarios sobre los asuntos relacionados con la administración y conservación de las cosas comunes cumpliendo con el mandato legal del artículo 22 de la de la referida ley por lo tanto la consulta válida es la hecha por el órgano a quien la ley le atribuye esa atribución sea el administrador si existe legalmente ley de propietarios quien ejerza la función administrativa del respectivo condominio o sea la comunidad de propietarios debidamente organizada para este proceso consultivo si no estuvieran electos ni el administrador ni la junta de propietarios como lo a lo cual nos referimos en el programa anterior de manera que si un grupo de propietarios duda acerca de la veracidad de los resultados de esa consulta tiene dos opciones la primera verificar por sí mismo los resultados que cuestionan requiriendo a la junta de propietarios que les eximan los respectivos comprobantes de la consulta dirigida y las respuestas obtenidas los cuales están obligados a conservar por mandato legal expreso contenido en la parte final del artículo 23 de la ley de propiedad horizontal esa es la forma legal de verificar los resultados de la consulta obviamente haciendo una solicitud dentro de un clima de respeto pidiendo la cita con fecha y hora en la que serán atendidos los requirientes quienes una vez examinados los comprobantes deberían o deberán informar a su vez ante la comunidad donde hayan sembrado la duda acerca de la veracidad y transparencia de los resultados de la consulta si después del examen de los comprobantes han podido corroborar si sus dudas estaban o no bien fundadas es lo sano para fomentar la armonía y la sana convivencia en toda comunidad y la segunda opción que tienen esos propietarios es la de interponer el recurso de nulidad contra ese acuerdo ejerciendo el derecho que les consagra el artículo 25 de nuestra ley de propiedad horizontal donde están establecidos el laxo útil de que disponen para impugnar los acuerdos y las causales que pueden invocar para pedir la declaratoria nulidad de los mismos pero en ningún caso ese grupo de copropietarios quienes no están de acuerdo con el resultado de la consulta o dudan de la transparencia del proceso pueden realizar una nueva consulta ya que carecen de legitimidad y de competencia legal para realizar ese acto consultivo ya que como reiteradamente lo hemos venido exponiendo el consultante en los asuntos relacionados con administración y conservación de la cosa común es la persona quien ejerce legalmente la administración de un condominio qué mecanismo o más bien cuáles requisitos deben cumplirse para la validez de la consulta escrita en el seno de una comunidad condominial pues no es más ni menos que todo el protocolo que está establecido en el artículo 23 de la ley de propiedad horizontal en concordancia con lo que de manera especial se haya podido tener previsto en el respectivo documento condominio en este sentido volvemos a insistir en el respeto a lo que hemos denominado el debido proceso condominial para la toma de decisiones en los condominios sobre este tema ya hemos hablado y escrito en detalle con anterioridad y pueden ver el contenido en el blog de nuestra página web www.incaval.com.be donde están publicados una serie de tres capítulos que denominamos los tres momentos de la verdad en la toma de decisiones hasta una próxima oportunidad muchísimas gracias por oírnos por leernos por favor déjenos sus comentarios en el blog de nuestra página web www.incaval.com.be también en instagram arroba ligia m benítez y en el whatsapp 0414 1437793 y por supuesto en el portal de micondominio.com donde están publicados los contenidos que se distribuyen a través de este prestigioso programa muchísimas gracias que tengan muy buenos días quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa escríbenos desde el portal www.micondominio.com en el portal www.micondominio.com.be